Corazón, corazón, no te me apagues A esta altura, a esta altura del camino Corazón, corazón, no te me apagues Que la flor, que la flor casi florece Con sus pétalos andinos Corazón, corazón, no te me apagues Y vuelve a refugir, palomo, árbol de fuego Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Corazón, corazón, no te me apagues Que eres tú, que eres tú quien da el sentido Corazón, corazón, no te me apagues Y vuelve a refugir, palomo, ave de fuego Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Y vuelve a refugir, palomo, ave de fuego Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Corazón, corazón, no te me apagues Que sin tu calor me congelo, caramba, y sí Corazón, corazón, no te me apagues